Mi nene tiene un año y cinco meses, se le detectó en abril de este año que tiene síndrome de Alexander. Una distrofia en el gen 17, en el cual tiene varios problemas metabólicos y de convulsiones. Los pronósticos son malísimos, en el cual me están dando acá en el sanatorio. Y no sé, la verdad que... ¿Están tratando de buscar un tratamiento? Sí, mirá, estamos buscando por todos lados, estamos buscando por Facebook, por vía e-mail y todo. Y encontramos en Estados Unidos, en el cual hay especialistas en este tema. Los contactamos con gente de allá, con el sanatorio de Filadelfia, el sanatorio niño de Filadelfia, en el cual ellos nos dieron dos nombres para que los comuniquemos acá en Argentina. En el cual una... la señora es del Garrahan, se llama Silvia Tenenbaum. Por el momento no tenemos contacto con ella, esperamos tenerlo. Y bueno, lo que está pasando ahora, que mirá, recién vengo que te estaba comentando, está teniendo crisis mi nene, así que la verdad que estamos bastante complicados con este tema. ¿Van a hacer una función de teatro en el salón de la UOM? Sí, me enteré hoy. Me enteré por mis compañeros de trabajo, en el cual, es más, se están haciendo y se están organizando todo por alrededor nuestro. La gente que tengo alrededor nuestro, por suerte, lo están haciendo de maravilla. ¿Es el 18 de octubre? El 18 de octubre. Puntualmente, por lo que me contás, necesitas conectarte con esta persona del Garrahan, como urgente. Y por otro lado, tratar de viajar a Estados Unidos lo antes posible. Sí, 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 porque sé que ellos lo quieren seguir a Tommy. Me estuvieron, o sea, traduciendo lo que es los correos electrónicos, están diciendo que ellos quieren tratarlo a Tommy, quieren seguirlo y quieren ver la patología, porque de por sí ya es compleja. Acá en Argentina hay siete casos nomás.